Bueno pues seguimos adelante nuestro espacio radiofónico y bueno tenemos con nosotros con el amigo José Antonio Ramos aquí. Muy buenas tardes José Antonio, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Bueno aquí nos siguen a través de la pequeña pantalla en YouTube y en Facebook, en cualquier parte del planeta. Estamos en el día de miércoles, la salud para todos. Para todos, salud antes que nada, salud ¿verdad? Sí. Salud para todos. Si no hay salud, no hay felicidad, no hay nada. Bueno, hoy con José Antonio vamos a seguir hablando acerca de los productos de nuestra tierra, y también de todos, es decir, los beneficios que vienen a través de la alimentación y que muchas veces se nos olvida que una buena ingesta, es decir, comer bien, saludable, también nos ayuda mucho a evitar problemas de enfermedades, mejorar algunas que se tienen o que incluso lamentablemente ya son parte de nuestra vida, porque genéticamente o porque nos ha tocado. Por lo tanto queremos incluso mejorar los síntomas o aminorarlos o incluso erradicarlos, oiga, casi nada. Tú le estabas diciendo a Juan Diego que lo mejor ayer era el cumple, lo felicitaba, y además de traerle alguna cosita para endulzar la boca, como dice el otro, le decía que era bueno ¿para qué? ¿Para tomillo era, no? El tomillo es para la garganta. El tomillo, aparte que lo usan para las comidas, tiene un adentivo que produce para los problemas de la garganta. Date cuenta que en la garganta tenemos virus, ¿no? Esos virus que no te puedes ni hablar. Entonces ese tiene un activo que lo mata y te va mejorando. Te va mejorando, ¿no? Sí, aparte de ese yo también le dije un poquito de limón, canela y miel. Y miel. Y un poquito de agua caliente. Pero eso es para... En ayunas, esa tiene que ser en ayunas. ¿Pero para ser gárgara o para tomártelo? No, para tomárselo. Para tomárselo. No, 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 eso es muy bueno porque date cuenta que la gente no lo sabe, pero la canela es buena para el azúcar. Sí. Para la gente que son diabéticos, tomar canela es muy bueno para... Para la azúcar. La amiga Lali González, de hecho, incluso muchas veces utiliza la canela natural. Sí, la rama. No seca, sino la rama. La rama, la rama también. Para los postres y todo, es riquísimo, ¿no? Sí, 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 para cualquier cosa, date cuenta que la rama, eso viene así como viene, ¿no? Y después ya la parten, como yo lo he visto, y la canela es por lo poco la molen. Bueno, mira, no salía. Yo pensé que salía, pero no, no está saliendo lo que tenías. Ponlo para el lado tuyo, todo esto que está aquí, porque no está saliendo. Ahora sí, pégalo más para acá, como si tú te pones más al centro y dejas esa parte para ti. Tú tranquilo, ruédate un poquito la silla para allá. Estamos aquí. Oiga, así son las cosas. Y ahora usted tenga, tenga por dentro, que yo te lo voy dando, no te preocupes, ¿eh? Ahí lo tiene. Ay, Dios mío, las chayotitas. O chayote. La gente dice chayota o chayote. Yo digo chayote. Chayote, chayote. Chayote, ¿no? Chayotero, ¿eh? Sí. Toma. Y después por aquí están, oiga, la cabecita de ajo, las papitas, ¿eh? Y después tienes aquí, ah, que están congelados incluso, oiga, hasta los garbancitos, ¿eh? Sí, sí. Para hacer, ¿qué quieres hacer tú hoy, muchacho? Con el frío que hace, tiene que ser algo para soplar. No, lo vas a hacer tú. Ah, yo no, no, yo no. O tu mujer. Bueno, yo también sé hacerlo, pero bueno, cuéntame un poquito, ¿eh? Hoy, ¿qué nos has traído en el apartado tuyo? Hoy, hoy en el apartado mío, como la gente no sabe, que la rotada se hizo, se llama El Puchero. El Puchero, sí. Sí, bueno, yo tengo todo, pero me falta hoja de cole. Y zanahoria, me dijiste que se tenía otra. Y zanahoria, y costellita. Y la costellita, y las piñitas, o algo. Y las piñitas también. Sí. Porque no son una época ahora. Bueno, es un cocido de lo que se suele llamar un pucherito, ¿no? Sí, un puchero que se usaba, se comía en invierno. Y aparte, aparte, cuando se hace todo esto, se hace así de agofio amasado con el agua de esto. Sí, con lo que es el caldo. El caldo, exactamente. Se hace al tumbo, con el tumbito que se hacía después. Hay gente que le pone esto, perejil, o cilantro. O cilantro. Lo que ellos quieran. Hay gente que tiene gusto. A mí me encanta el cilantro, pero hay gente que entiendo que igual no le gusta mucho, pero a mí me encanta el cilantro. No, es un narono muy rico. Sí. Y aparte que tiene muchas propiedades. No, yo lo he tomado el cilantro para los gases. Cuando tienes gases, dices, Dios mío, que esos gases no se te quitan con nada. Y se te retienen, no los puedes expulsar. Te echas un... También esto. También el perejil, también. Sí, yo se los he hecho cuando hago verduras y lo hacía en casa para mis nietos. Yo me los como en ensaladas, ¿eh? Yo cojo el perejil, los pico en ensaladas. Yo lo que hago en la ensalada, cojo unos ajitos, estos. Sí. Los pelos, los pongo debajo del mortero, cojo perejil, los majo un poquito. Sí. Y después se los he hecho a la ensalada. Oye, o sea, Antonio, hay que convencer a la gente joven, sobre todo porque los jóvenes que ahora son padres, jóvenes padres, ¿no? A los hijos, hay que recordarles que la importancia que tiene lo que nosotros hemos hecho y lo que nos han hecho nosotros. Es decir, el comer con cuchara, el potaje, la verdura fresca, el poder elaborar platos a través de algo que no está matizado, no está, digamos, marcado o conservado con estabilizantes, que viene ahí congelado, preconcinado, eso todo tiene muchas cosas químicas, ¿no? Y estamos hablando que, a pesar de que eso, siempre hay química en los productos naturales también, pero no hay duda que será mucho mejor si uno los lava, ¿no? Claro, a tener de... y si lo traes de afuera, productos de afuera, tienes que echarle química para que se mantenga, porque si no se pudre, a los pocos días se pudre. Claro, se tiene que conservar en cámara y conservante de mano. Pero tú me dijiste, Isidro, la fruta y sobre todo también las verduras no se debe consumir con la misma que la compras, sino tienes que ponerla en agua con vinagre. Sí, era un vinagre de manzana. Vinagre de manzana. Para las personas que, por ejemplo, si compras ensalada, mi hija la compra, ensalada viene preparada, eso tiene química que agüita. La ensalada que ya viene automática, como digo yo. Esto que viene en bote. Sí. Eso tiene química que agüita. Y eso está precocinado. Sí. Y eso tiene... Entonces tú dices que, por ejemplo, la ensalada esa que viene, ¿qué hace? La pones en un bol, le pones vinagre de manzana con agua y la dejas un rato ahí. Sí, la lechuga. Ah, la lechuga. Sí, y aparte le quita el activo que tiene. La lechuga tiene un activo que es drogadito. Sí, que es tóxico, vamos. Es tóxico. Ajá. Para ser humano no, porque tiene que comer de una hartada, pero no... Es un tranquilizante. Sí, también, ¿no? Bueno, yo... El producto que tiene es muy tranquilizante. Bueno, de hecho, incluso hay gente que toma para dormir por la noche una tacita de agua de hojas de lechuga. Sí. ¿Y? También puede tomar la hoja de la droga esa. La que me... No lo digo aquí. La radio. Otra cosa. Se va a dormir lo hace mi hijo. Sí, suelo. Bueno, que son hojas también que, bueno, están ahí. Tú estás diciendo, tú estás diciendo, saco, mire lo que hace él. Los porritos, los porritos. Claro, vamos a ver. La marihuana, lo que es en sí, pues la... No el hachís, que es la resina, lo que se llama el chocolate, sino la planta propiamente dicha, la maría, ¿no? La marihuana se está utilizando para personas que tienen dolencias, incluso gente con cáncer, para mitigar los dolores y demás y tal. Y también se utiliza para muchas cuestiones. Es decir, hay comidas ya con ellas, controladamente, así de forma controlada, se suele utilizar mucho, ¿no? Sí, pero el activo es el cogollo. Sí. Las hojas también tienen algo de activo, pero muy poco. El mejor es el cogollo, ¿no? El cogollo que se queda así, ese es el activo. Sí. Pero la hoja, por sí, no se usa, pero la hoja tiene un poquito también. Sí. Y también la gente la usa para dormir. Sí. Y para tranquilizarte, para los nervios. Para los nervios. Oiga, bueno, pues hay gente que le gusta comerse una manzanita. Hay gente que dice, no, yo a mí lo que me hace efecto es la leche sola, calentita. Bueno, la manzana también tiene su activo, que si te la tomas una horita antes, porque eso, tú sabes cómo la manzana es como comerte una cosa y que se vermente. Sí, no, además no es bueno, nosotros, yo recuerdo siempre el especialista en nutrición que me dijo, dice, nosotros comemos mal, la manzana nunca se debe comer al final. Los postres, por ejemplo, sí, pero lo que son las frutas, siempre cómelas dentro de la ensalada o tal, no te esperes al final a comértela. Por eso lo tenía, a lo mejor, una comida que te era rica en hidratos, como puede ser lentejas, con arroz, con papas fritas, ¿te acuerdas cómo se comía? Todo eso, hidratos que no veas. Y al final te comías un pedazo de manzana grande y eso hacía el tomo, ¿no? Y tenías digestiones pesadas. Yo lo que hago es, veniendo un poquito por la tarde, un poquito de pan o algo, y las frutas me la tomo, a ver, yo a las seis de tarde me veniendo, allá a las nueve, me echo una frutita, una, o la manzana, o la pera, una pieza, pero no voy a estar, al momento no me voy a la cama, hay que esperar por menos cuatro horas. Sí, pero, y hay gente que igual, mira, cógeme, por ejemplo, nosotros llamamos, lo llaman calabací, nosotros llamamos bubango, el bubango verdadero es el otro redondo y el grande, ¿no? Sí. Pero eso siempre, ese es el calabacín que dice ahora, pero miren ustedes, ese que está ahí, ¿eh? Lo tienen ahí, ¿eh? Ese calabacín se puede comer en potaje, se puede lavar bien, se puede cortar en rodajitas, yo lo hago a la plancha, a la plancha, con poquito de aceite. Lo puedes demostrar en huevo. En huevo también, con harina o incluso, bueno, se puede, yo lo he puesto, mira, la gente no suele comerlo de esa manera, yo lo hago al vapor, hay un calderito que tiene unos huequitos, lo pones en agua debajo, lo metes, se te hace el vapor, se te pone todo, después le pones un aliñito de ajo con perejil, lo que tú quieras, así le puedes poner con lo que sea, riquísimo. Y come uno verdurita, y los chiquillos contra lo mejor, porque eso es, pues la calabaza, oiga, la calabaza que la amiga la dice. La calabaza, aparte del potaje, se puede hacer torreja con ella. Sí, bueno, y postre, la alia se, de todo, ¿no? Y la hermelada. Y la hermelada también. Fíjate de todo lo que se puede sacar de una calabaza, ¿eh? Y aparte, que te estás alimentando con una cosa, el color que tiene es bueno para personas que son blancas. Sí. Porque coge, si coge sol, su color le ayuda a ponerse moreno. Es igual que el caroteno de la zanahoria. Es ok. Sí. A tener caroteno, todas estas cosas que son de color amarillo, zanahoria y eso, y el pimiento. Oye, espera, 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 antes, antes, no, míralo para allí para que se vea. A ver, señores, miren ustedes, no pasa nada, échale a un lado, tú, usted, usted, le echamos la cuña, ¿no es de arriba en Campo Verde? Sí. La chica de Campo Verde allí, oye, a ver, que por favor, los aparcamientos que están allí, que los respeten para la gente que carga y descarga, que vayan allí a hacer las compras. Claro. Bueno, pues mira, ahí, 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 cuánta, cuánta gente mató hambre y está gracias a eso, amigo, cuando no había nada. No. Y eso se cogía, se ponía con gofio, se comía, ay, mi madre. Sí, con esto y con esto, con las papas. Con las papitas, ahí están las papitas, oiga, las papitas ahí. Esto. Sí, después te ponía, con poquito de gofio, hacía, ay, mi madre. Con las coles. Sí, ¿no? Y con las coles que no había coles. Sí. También, la coles aparte, que el acol, como la gacelga y los berros. Los berros, ¿no? Tiene... Ya la gente no hace mucho... Tiene mucho calcio. Pero no hace, no hace mucha, la gente ya no hace potajes de berro, ni de espinaca, ni de acelga. Son tres potajes que la gente no le pone tanto ruido como antes. Pero que me extraña. Y buenísimo. Me encanta un potaje de acelga o de berro. Yo incluso las acelgas, aunque resultan un poquito amarguitas, pero las limpio bien, las pongo, también las hago al vapor. Para quitarle el amargur, ponerla en agua. Sí, ¿no? En agua, un poquito de sal o algo y se te va quitando. Se va quitando. Es el activo que tiene. Sí, ¿no? Porque, como es una planta donde van todos los bichos a comérsela, entonces tiene que tener algún activo para que no se lo coma tanto. Porque son gente, son una planta muy... como es verde, como la coli, y esos van todos los bichos. Yo tenía una vecina que era Doña Olga, para descanse, que cuando Doña Olga hacía aquellos potajes de espinaca o de berro, se olía aquella de una manera. Más de una ocasión comíamos en casa de ella, y mi madre también que los hacía, ¿no? Pero uno subía por la parriada y olía así. Mira, a potaje de goles. Mira, años, hicieron judías. Años, mira, huele arroz amarillo. Huele a mi madre. Hacíamos una cosa que yo te digo esto, José Antonio, y me emociono al recordarlo. Y creo yo que lo voy a hacer en editorial. Uno subía por un portón y olía para oler a vida, a comida. En el uno, a cazuela. En el dos, a potaje y a lenteja. En el cuatro, a la morena más pudiente. Y tenían carnita con lejos. Oiga, cuando era pescado frito que traía Doña Oliva. ¡Ay, mi madre! Los olores se mezclaban todos con café. La de cuenta que, tanto donde soy yo, como aquí en el Ralejo, habían cuatro casas botadas. Sí. Las sinceridades, ¿no? La verdad. Y entonces tú, como joven y como yo, les pasamos los olores de la comida. No es como ahora, pero la gente empezaba temprano a hacer la comida. Sí. Porque el marido tenía que trabajarse y muchos venían a casa a comer. Sí. Y tenían que temprano, preparar a los chiquillos para ir a llevar al colegio. Cuando se iba el marido a trabajar, la mayoría de ellos iba a la huerta, a la platanera, a las obras. Mi padre, en el caso de mi padre, era la galería, ¿no? Y las mujeres se levantaban a las cinco de la mañana. Se ponían a hacer los potajes y las cosas, ya traguinando desde esa hora. Y nadie se quejaba de si ruido o no ruido, oiga. Y después, cuando llegaban las nueve de la mañana, estaba hecha la comida. Y otra cosa mariposa. A mí no habían pocas cosas que hacer, ¿verdad? Y mi madre no. No, en aquellos tiempos no veas. En aquellos tiempos eran diferentes. Oye, tienes un producto que a mí me encanta mucho. El limón. El limón es un producto que es, primero que nada, escéptico. Para limpiar, para quitar grasa. Pero también para quitar la grasa del cuerpo. Es antiséptico, es decir, que mata un montón de cosas malas. Sí, es un producto muy natural. Porque realmente protege el cuerpo. Si te lo tomas una limonada, por ejemplo. Puede ser por la mañana en la ayunas o por la tarde, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, tomarte un café. Sí. Porque te tomas una limonada. Te haces una limonada. Y te tomas eso, ¿no? Y aparte de eso, que te protege el cuerpo. Esto produce defensa. Sí. No antidefensa. Esto produce defensa. Defensa. Para el cuerpo. Sí, sí, sí. Sí, la limonada. Y aparte, voy a decirlo a él porque si tiene catarro. La cáscara. Sí. No hay que botarla. La cáscara guarda, ahora que tenemos nevera, antes no porque se pudría. Ni tampoco, tampoco, porque se pone en un sitio fresco. Es bueno para hacer infusiones para los catarro. A mí me encanta. Mi madre hacía el agüita de limón. Chicos, ¿se toman un agüita de limón? Sí. Te tomas aquella agüita calentita en invierno de limón con azúquita. El luquete, como dice Lali, el luquete de limón ahí flotando y tú. Dios mío, qué bueno, ¿no? Porque tiene vitamina C, vitamina B. Hay mucha gente que se la toma con miel en vez de azúcar. Muy bien. Bueno, la miel buena, que es difícil. ¿Contra la dónde la encontramos? Sí, bueno. Ya no hay. No, no, sí, hay. Hay muy poquitos. A los mercados municipales, el de Santo Domingo, para allá, La Guancha, el de La Orotava. Aquí también lo abría, el de La Orotava. La Orotava, ¿pero dónde? La Orotava está justamente por encima de donde está el aparcamiento de lo que es en sí el Teobaldo Pove, por detrás. Sí, sí. Justamente por detrás de la plaza del Quinto Centenario, en la parte alta. Cuando llegas arriba, bajas y encuentras allí el mercado. Y también en el puerto y todo, oiga, y hay mieles, mieles que son de la zona alta. Aquí hay un chico que es del Almocán, que ya no... Ya se lo compraba una chica que está por encima de mí, donde está una plaza ahí. Sí, sí. Y dice que ya no está produciendo la... Bueno, pues mira, tienes incluso una tienda que está en el Ralejo Alto, justamente entre lo que es en sí el Sacristán y la farmacia. Y también el propio Sacristán, que yo he visto que ellos y los chicos traen también esa miel. Y bueno, siempre es bueno la miel, sea donde sea, pero hombre, si es de aquí, pues mucho mejor y ayudamos a la gente de aquí. No, es importante que la gente produzca miel. Sí. Y se lo tome, porque aparte de eso, no las calorías, sino que es muy buena para los huesos. Muy bien, bueno, pues después tienes también el ajo porro. Oiga, ya que estamos hablando de porro. Sí. Pues porro, pero este no se fuma. Este, este, se, 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 se... Bueno, todo esto hasta aquí se aprovecha. Sí, todo. Hasta las hojas todas, ¿no? Las hojas también, eso no se bota. No, no. Cuando tú hagas un potaje como esto, todo esto se aprovecha. ¿Sabes para qué lo utiliza mi mujer? Mi mujer lo utiliza para hacer la sopa. Le pone a la sopa. Sí, se puede hacer sopa de perro. No, 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 sopa, la sopa de, el caldo de la sopa de pollo, pues le pone además del tomate, la cebolla. Sí, esto también. El pollo y tal, le pone eso también. Sí, sí, eso es un beneficio. Sí, ¿no? Todo esto es una planta que le puedes hacer a crema. Sí. Para tomar tú una cremita. Una cremita, la otra. Sí, 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 sí. Después te conectes a otra. Es ligeramente picón, ligeramente picón. Si quieres que no te dé gase, le echan un poquito perejil. Sí. Crudo. No lo picas y se lo echas adentro. Sí. Y puede ser una crema. Que nos queda algo, Dionisio. Dionisio está a punto de llegar, por eso digo que dentro de poco llega José Antonio Dionisio. Ahí tenemos por ahí. Chayotas. Las chayotas, ¿eh? Hay que decir a la gente que no bote el agua de las chayotas cuando las cocine. ¿No? No. Porque la persona, aunque tenga el azúcar poco alta. Se la baja. Para los diabéticos, buenísima. Para los que tienen el azúcar alta. Ya se lo dije a un amigo que siempre está y no la tiene alta. Se lo dije ya. La vez que va conmigo en la iglesia, le digo que tome agua de chayota. Agüita de chayota, oiga. Y esto que se lo coman en el almuerzo, claro. Y no la bote. Sí, sí, sí. Y que no la bote. La ponga en la nevera y se la va tomando. Y esas son las chiquititas que son buenas que no vea. Y después están las zonas reventonas que mi madre cogía y las pelaba, las partía a la mitad. Y después le ponía, las rellenaba con carne o únese con atún, con huevo. Bueno, riquísimo. Sí, sí. Esto se puede rellenar con lo que tú quieras. José Antonio, pues hoy nos quedamos con todo ello. Consumir verdurita, consumir. Fíjense ustedes, todo lo que nos ha puesto por aquí. Y Dionisio entrando por la puerta. Perejil y ajo. Perejil. No. Cilantro y perejil. Cilantro y perejil. Y los berros. Sí. Produce potasio. Siento que por aquí, eh. Dionisio entrando por la puerta. Esos son los programas que me gustan a mí. Es rompiendo esquemas. Dionisio, siéntate ahí. Así te saludo. Despido a él. Y ahora te saludo a ti. Dionisio Linares, caballero, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Buenos días. Hola, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué herrita? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo estás la gente? Bien. Desde el momento estamos bien, gracias a Dios. Con un poquito frío, pero bien. Oiga, pero mira. El ajito, el ajo es bueno, amigo. Sí. ¿Eh? Ya que está Dionisio aquí, es bueno para la circulación de la sangre. Sí. Aparte, para el estómago. Bueno, bueno, dice si es bueno para la circulación, igual que la cebolla. Vamos a plantar la autopista del norte, vamos a plantarla, a ver si nos hacen caso. Ahora que dice que el tren del sur va a usar hidrógeno, aquí lo que falta es oxígeno. Oxígeno en el norte. Eso ya no lo digo nosotros. ¿Hidrógeno? ¿Dónde la saca? ¿Del agua? ¿Del agua? ¿Del agua dulce? Sí. H2O. Es dos moléculas de hidrógeno y una de agua. De oxígeno, lo que diga, es agua. Sí, eso está inventado hace un montón de años. Sí, ¿verdad? Y le dieron una patada y la metieron dejo a la verbal. Bueno. José Antonio, muchísimas gracias, caballero. Ahí lo tiene José Antonio, ¿eh? Ramos, hablándonos de las propiedades de la verdura para que la gente se olvida. Que estoy malo, que estoy malo. Está malo porque, primero que nada, no se abriga. Segundo lugar, la dieta es muy importante. Vitaminas, minerales, productos de la tierra. No siempre vas a comer todo eso que viene prefabricado. Por mucho que te digan que las tortillas esas que son prefabricadas son buenas, no son buenas. Ni esas ni nada. Yo no las sobo. Tú lo puedes comer de vez en cuando. Igual que de vez en cuando te puedes comer una hamburguesa y eso. Todos vamos. Y te comes a una... Perdonando la expresión. Perdonando la expresión. Ustedes me perdonen. En mi casa, mi mujer suele decirle eso mierdería. Es decir, comerte la chuchería. Esa cosa que igual un bollo... Eso lo puedes hacer de vez en cuando. Todos lo hemos hecho. Se hacía antes y se hace ahora. Pero lo que es el día a día. Cuchara. Comer sano. Y sobre todo, darte a los chicos la posibilidad de que ahora conozcan lo que es la verdura, la fruta. Para cuando sean mayores, la sigan consumiendo y hagan que sus hijos también la consigan. Porque lo que queremos es que todos estén saludables. José Antonio. Antes de marcharme. Según lo estaban documentando en la televisión, estaban diciendo que no es la tercera generación. Y uno así va a ser enfermoso. Sí, bueno, pues nosotros queremos poner lo que tú te acabas de decir. Sí, claro. Nosotros queremos poner, sobre todo, ese puntito en el buen llantar, el buen comer para la salud. Un saludo. Muchas gracias. Dionisio, dentro de un ratito, está con nosotros. Oiga, así que venga. Hasta ahora.